Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese, hoy os traigo un truco aquí en el GTA Online y bueno, este truco es bastante sencillo, simplemente necesitamos una furgoneta que está comprándose desde el móvil y bueno, por lo menos a mi me ha salido gratuita, no se si a vosotros os pedirá pasta o lo que sea y lo que tenéis que hacer es entrar en este, en el South San Andreas Autos y tenéis que pillar este, de acuerdo, el brevado Paradise da igual el color y todo, da igual como lo cojáis, yo lo he cogido de tiburón porque me ha hecho gracia y bueno, una vez lo compréis, pues lo típico, te dirán que lo recibirás en el garaje en breve tarda un ratito, así que tened paciencia si habéis comprado alguna vez algún coche, sabréis que esto tarda lo suyo así que, bueno, una vez os llegue un mensaje que os dirá que ya ha sido realizada la entrega os vais al garaje y ahí tendréis vuestro coche, o sea, la furgoneta porque hemos pedido en este caso una furgoneta la he pedido con el símbolo de un tiburón aunque eso da igual, como os he dicho hace un momento y bueno, una vez tengáis la furgoneta lo que necesitáis ahora es tener un compañero para que así podamos salirnos del mapa porque solos este truco sería imposible esto mínimo dos personas para hacerlo, de acuerdo bueno, una vez hayáis seleccionado cualquier sitio esto lo estáis viendo ahora en tercera persona, de acuerdo o sea, yo sería el que conduce y el de detrás sería el minino o sea, el que se monta, vale porque este truco trata de eso o sea, de en plan, uno conduce y el otro se sube por detrás a la furgoneta la parte de atrás, muy importante, no a su lado para que así le pueda salir el truco, de acuerdo como veréis ahora, mira por ejemplo, yo me subo la parte de atrás que va a ser el que se va a salir del mapa, de acuerdo y minino se monta adelante, que es el que va a conducir, de acuerdo y ahora lo que vamos a hacer es muy fácil, vale lo que tenemos que hacer es chocarnos contra la pared del fondo, de acuerdo tenemos que buscar cualquier edificio, cualquier sitio donde creamos que nos podamos meter y lo que hay que hacer ahora es muy simple le damos al triángulo y rápidamente al cuadrado, vale para que así nos salte, de acuerdo y una vez nos salga, depende del sitio o nos saldrá así, que nos caemos sin más y nos teletransportará a cualquier lugar como ha sido aquí aquí lo que nos ha hecho ha sido teletransportarnos justamente dentro de este lugar está bastante chulo este lugar lo hemos, digamos, descubierto más o menos porque ya os digo este truco puede salir en cualquier lugar en cualquier parte del mapa mientras hay una pared lo malo de este truco es que te puedes caer al fondo y de repente aparecer digamos, fuera y no servir el truco hay en edificios o en paredes que no se puede hacer ya os lo estoy diciendo desde aquí y bueno, ahora os dejaré un pequeño corto digamos, con el mismo truco pero esta vez en el casino y bueno, nada espero que hayáis disfrutado de esto darle like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ho, ho, ho!